Durante el cuatrenio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Meta ha beneficiado a más de 2.000 jóvenes de 18 a 28 años con proyectos que han fortalecido a la población rural y urbana de los 29 municipios del departamento, entre los que se destaca la entrega de maquinaria agrícola, insumos y capacitaciones enfocados en café, cacao, hortalizas, cadena hortifrutícola y el fortalecimiento de las capacidades de comercialización de la agricultura campesina familiar comunitaria, mediante la promoción de circuitos cortos de comercialización como alternativa a la reactivación económica del departamento. De esta manera, se contribuye a que los jóvenes recuperen el agrado por vivir en el campo y la Administración Departamental ha invertido en proyectos para los jóvenes rurales más de 7.000 millones de pesos. Al campo le fue bien y a los jóvenes también.